Y entramos ahora al capítulo nueve. En este capítulo Jesús hace seis milagros más. Llama a Mateo, contiende con los filisteos, y continúa su ministerio en Galilea. Los seis milagros en este capítulo continúan demostrando el poder dinámico del Señor. El versículo uno del capítulo nueve dice, Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado, y vino a su ciudad. Jesús salió del país de los gadarenos quienes le pidieron que se fuera, y regresó a Capernaum. Ahora el versículo dos nos dice, Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En este versículo aparecen detalles que no son dados en el relato según San Marcos de este mismo evento. El evangelista Marcos cuenta cómo bajaron a este hombre por el techo de la casa. Pero el Señor Jesús aquí no solamente sana a este hombre, sino que le perdona sus pecados. La sanidad y el perdón del pecado están relacionados. Ahora, el versículo tres de Mateo nueve dice, Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí este blasfema. Los escribas opinaban que el Señor no podría lograr que este enfermo caminara. El Señor, conociendo sus pensamientos y la maldad en sus corazones, les preguntó, según los versículos cuatro al siete, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. El Señor preguntó a los escribas si era más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Ellos rehusaron contestarle. Sin embargo, si le hubieran contestado, habrían tenido que decir, bueno, para nosotros uno es tan grande como el otro. Así pues, el Señor dijo al enfermo, levántate y anda. Los escribas lo vieron. Este milagro les enseñó que aquel que tiene poder para hacer caminar a un hombre es también aquel que tiene poder para perdonar sus pecados. La condición para poder hacer un milagro y para poder sanar es la de tener también la autoridad para perdonar el pecado. Usted y yo, amigo oyente, no podemos perdonar el pecado, porque sólo Jesucristo puede hacerlo. Y también Él es el único que puede causar que un enfermo camine. Ahora, cerciórese usted que Él sea quien reciba toda la gloria por hacer los milagros. No entraremos en más detalles en cuanto a este milagro aquí, porque lo trataremos más a fondo cuando lo analicemos en nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. Ahora leamos el versículo nueve de este capítulo nueve de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, Sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo modestamente pasa por alto su llamamiento dando un solo versículo con respecto a este hecho. Lucas nos dice que Mateo hizo un gran banquete en honor de Jesús. Así lo encontramos en el capítulo cinco del Evangelio según San Lucas, versículos veintisiete al veintinueve. Evidentemente el incidente que sigue en los versículos diez al diecisiete de Mateo se llevó a cabo en esa cena. Mateo al parecer convidó a muchos de sus amigos publicanos a la cena porque quería que ellos también conocieran al Señor Jesucristo. Notemos lo que dice en los versículos diez y once. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los fariseos no creían que era correcto comer conjuntamente con los publicanos y pecadores. Muchos santos hoy en día todavía mantienen esta misma idea. Aunque el Señor condena como pecado grave el fariseísmo, no hay ningún daño en convidar a los pecadores a cenar con los creyentes, porque ellos son precisamente los que necesitan ser alcanzados para Cristo. Tenemos que mantener algún contacto con los pecadores. Ahora notemos lo que dice el versículo doce de Mateo capítulo nueve. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amigo oyente, Jesús es el gran médico. Ha llegado para sanar a la humanidad de su problema fundamental que es el pecado. Se debe decir esto a muchos de los grupitos cristianos que tienen sus banquetes y reuniones de comunión hermanable, pero que no convidan a los que no son creyentes. Y si llegan los que no son creyentes, pues la mayoría de los cristianos los ahuyentan con sus expresiones de frialdad. Amigo oyente, creemos que algunos de estos llamados grupos cristianos hoy en día son pecaminosos por su mera existencia y por la manera en que se reúnen. El Señor Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y agregó en el versículo trece de este mismo capítulo nueve de Mateo, Id pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo nuevamente cita del Antiguo Testamento, y esta vez a Oseas, capítulo seis, versículo seis. Jesús vino a llamar a los pecadores, y entre éstos estaban los feriseos, aunque no lo reconocían. Eran pecadores, pero sin arrepentirse. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo tres, versículo veintitrés, dice, Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el versículo catorce de este capítulo nueve del Evangelio según San Mateo, nos dice, Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan el Bautista, tanto como los fariseos, habían estado observando a Jesús. Algunos de los discípulos del Señor anteriormente habían sido seguidores de Juan, y entre ellos, Andrés y Felipe. Los otros discípulos de Juan le dijeron a Jesús, Mira, tú haces las cosas un poco diferente a lo que las hacemos nosotros. Nosotros ayunamos, pero tus discípulos no ayunan. ¿Por qué no? Ahora, el Señor enunciará un gran principio, y revelará el hecho de que las dispensaciones serán cambiadas. Juan, como ya hemos indicado, fue profeta del Antiguo Testamento, el último de estos profetas. Él caminaba del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, para anunciar, tal como Malaquías lo predijo, que un mensajero llegaría para preparar el camino para el Señor Jesucristo. Juan dijo, Todo lo que hago yo es preparar el camino para el Señor. Y luego vino el Señor. Fíjese cómo el Señor contesta a estos discípulos de Juan. El versículo quince dice, Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. El ayuno tiene un verdadero valor en la iglesia hoy en día, pero Dios no nos ha dado ningún mandamiento de ayunar. El ayuno realmente se hace casi como una expresión de luto, y nosotros tenemos la presencia de Cristo con nosotros, por lo cual debemos regocijarnos de ella. El ayuno debe ser hecho con el pensamiento y la idea de que nos postramos ante Dios porque nos falta Su misericordia y ayuda. Esta es la verdadera idea detrás del ayuno. El Señor luego explica el cambio de las dispensaciones, es decir, de la ley del Antiguo Testamento a la gracia del Nuevo Testamento. La parábola que sigue revela que Jesús ha venido para presentar algo que es enteramente nuevo. Nada pudo haber sido más fuerte para aclarar que una nueva dispensación quedaba en lontananza. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Proseguimos estudiando el capítulo nueve del Evangelio según San Mateo, y en nuestro programa anterior nos detuvimos cuando estábamos hablando sobre el ayuno, y decíamos que el ayuno debe ser hecho con el pensamiento y la idea de que nos encontramos ante Dios porque nos falta Su misericordia y ayuda. Esta es la verdadera ayuda detrás del ayuno. Dijimos también que el Señor explica el cambio de las dispensaciones, es decir, de la ley del Antiguo Testamento a la gracia del Nuevo Testamento. Dijimos que la parábola que sigue en los versículos dieciséis y diecisiete del capítulo nueve de San Mateo revela que Jesús ha venido para presentar algo que es enteramente nuevo. Nada pudo haber sido más fuerte para aclarar que una nueva dispensación estaba en lontananza. Leamos ahora los versículos dieciséis y diecisiete de este capítulo nueve de Mateo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El Señor está diciendo que el antiguo pacto, la antigua dispensación de la ley, estaba por terminar, y que Él no había venido para proyectarla ni para continuarla. Había venido para proveer un nuevo vestido, la cota de justicia para los que depositan toda su confianza en Él. El odre era la botella de aquel día. Cuando el vino nuevo era echado en un odre viejo, se rompía. Un odre viejo ya había alcanzado el límite de su expansión, y no se abriría más. Si se le echara nuevo vino, naturalmente reventaría y se perdería el vino. Cristo no vino para ponerle un remiendo a un vestido viejo, sino para presentar un nuevo vestido. El apóstol Juan lo resumió en su Evangelio cuando dijo en el capítulo 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y llegamos ahora al octavo y al noveno milagro, los cuales están enlazados, por así decirlo. El versículo 18 dice, Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él, diciendo, Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El evangelista Lucas nos dice que cuando este hombre principal primero vino a Jesús, era para pedirle que sanara a su hija. En el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, versículos 41 y 42, dice, Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo. La niña estaba enferma y agonizante, y mientras que su padre esperaba hablar con Jesús, un siervo llegó y le informó que la niña ya había muerto. Notemos el versículo 19 de Mateo, capítulo 9, que dice, Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. Al levantarse Jesús y los discípulos para seguir a Jairo a su casa, una multitud grande los rodeó. Y el versículo 20 nos habla de lo que sucedió a una mujer que se acercó a Jesús. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Usted no puede menos que fijarse en cuán notable es este pasaje. La niña tenía doce años, y esta mujer había sufrido con este flujo de sangre por doce años. Aquí salían doce años de luz de la vida de la niña, y doce años de tinieblas llegaban a su fin, y la luz llegaba a la vida de esta mujer. Se ve aquí el contraste entre la luz y las tinieblas. En el versículo siguiente fíjese usted en lo que hizo la mujer. Jesús no la tocó a ella, como tocaba a los enfermos en muchos otros milagros, sino que fue ella quien tocó a Jesús. Sin embargo, no fue por el método que ella usó por el cual recibió su sanidad, fue por medio de su fe. Los versículos 21 y 22 nos revelan el pensamiento de esta mujer enferma. Porque decía dentro de sí, Si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, Den ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. El doctor Lucas nos da muchos detalles más en cuanto a este milagro, y nos dice que ella tocó a Jesús y que quedó sana. Jesús luego se aparta de esta mujer y sigue hacia la casa de Jairo. En los versículos 23 y 24 vemos a Jesús entrando a la casa de Jairo. Leamos. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Cuando llegó Jesús a la casa de Jairo, ya estaban llorando por la niña. Jesús les dijo que la niña simplemente dormía y que no estaba muerta, y todos entonces se burlaron de él. Nadie en la casa creía que Jesús podía levantar a los muertos, pero Él continuaba acercándose a la niña. Y el versículo 25 nos dice, Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Este es el primer caso que tenemos relatado en los evangelios de levantar a un muerto. Este es uno de tres incidentes notables en que muertos son levantados, y es mencionado por Marcos y Lucas también. De nuevo, es Lucas quien entra en los detalles. Lucas añade que Jesús habló a la niña de esta manera tan amable, Mi pequeña ovejita, despiértate, te digo. Esta es una traducción libre, por supuesto. El método de Jesús en levantar a los muertos siempre fue el mismo. Después de sanar a la mujer con el flujo de sangre y de levantar de los muertos a la hija de Jairo, vemos que Jesús llegó a ser muy famoso, pues el versículo 26 nos dice, Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y ahora tenemos el décimo milagro que tiene que ver con dos ciegos que siguieron a Jesús y clamaban por la restauración de su vista. Leamos el versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Note usted que los dos ciegos se dirigieron a Jesús como hijo de David. Eso tiene un significado particular en este evangelio, ya que aquí Jesús es presentado como el rey. Los versículos 28 al 30 relatan la forma como los dos ciegos fueron sanados por Jesús. Leamos estos versículos del capítulo 9 de Mateo. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, Mirad que nadie lo sepa. Este es otro caso extraordinario cuando el Señor exhorta a estos hombres que no digan nada a nadie en cuanto a lo que les pasó. ¿Recuerda usted que lo mismo le dijo al leproso? Hay varias razones por las cuales el Señor pidió esto, pero una se aclara en este pasaje. La publicación de sus milagros causó que las multitudes le apretaran y estorbaran su obra. Leamos el versículo 31. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Estos dos ciegos llamaron a Jesús Señor, pero no le obedecieron. Parece que no pudieron contenerse e informaron a otros del milagro que Jesús había hecho en sus vidas. Y ahora llegamos al undécimo milagro de Jesús. Otro hombre, poseído por el demonio, es sanado. Este es el tercer incidente contado en los capítulos ocho y nueve de Mateo, de posesión demoníaca. Los versículos treinta y dos al treinta y cuatro nos dicen, «Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, «Nunca se ha visto cosa semejante en Israel». Pero los fariseos decían, «Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios». Es interesante notar que los fariseos rompen aquí abiertamente con Jesús, y desde aquí en adelante se constituyen en sus enemigos encarnizados. Ahora, el versículo treinta y cinco nos dice, «Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo». Una vez más, el evangelista Mateo enfatiza aquí que son miles y miles los que probablemente fueron sanados. Muchas personas se entusiasman hoy en cuanto al hecho de que hay ciertos hombres que aparentemente tienen el don de sanidad. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía que en California él había ofrecido cien dólares a cualquier persona que pasara adelante y demostrara que había sido sanada por uno de estos sanadores. Uno pensaría que entre literalmente miles de supuestas sanidades que se han realizado durante aquellas reuniones sensacionales de sanidad, que quizá habría un caso que fuera genuino. Pero, decía el doctor McGee, que aunque esperó que quizá alguien llegara diciendo que había tenido una curación psicológica, nadie se presentó. Amigo oyente, el Señor Jesús es el gran médico, y creemos que Él sí puede sanar. Tenemos muchísima confianza en Él, pero no tenemos tanta confianza en ningún otro hombre. Cualquier médico consciente de su profesión reconocerá que se encuentra limitado en su habilidad. Pero el Señor Jesús no está limitado. Él es el gran médico. Por eso le exhortamos a que lleve su caso ante Él. Él nunca le enviará una cuenta y recibirá todo el encomio cuando sea sanado. Queremos que Él tenga la honra y la gloria. Ahora, los versículos treinta y seis al treinta y ocho de este capítulo nueve del Evangelio según San Mateo, nos dicen, Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, A la verdad la miez es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la miez, que envíe obreros a su miez. La nota de compasión que concluye este capítulo y sección es pasmosa. Los reyes y príncipes ideales de Dios han sido pastores. Tanto Moisés como David fueron pastores antes que encabezaran al pueblo de Dios. Amigo oyente, cuando usted ore pidiéndole al Señor que envíe obreros a su miez, ore que Dios envíe a aquella persona que tenga un corazón de pastor. Ore que el Señor le dé a usted un corazón lleno de compasión por los perdidos. Habiendo hablado con los discípulos, el Señor los envía. Siempre es una buena idea orar en cuanto a alguna cosa que esté dispuesto a hacer. Cuando el Señor les pidió que oraran al Señor que enviara obreros a su miez, ¿a quiénes envió el Señor? El Señor envió a los mismos hombres que estaban orando. Un obispo mayor de una iglesia metodista en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, dijo hace algunos años, cuando un hombre ora por una cosecha de maíz, el Señor espera que diga un amén con un asadón en la mano. Siempre hemos creído que no debemos orar en cuanto a alguna cosa a menos que nosotros mismos estemos dispuestos a hacerla. Y en esta forma concluimos nuestro estudio del capítulo nueve del Evangelio según San Mateo.